¿Cómo ha ido la situación de esta persona en la que usted confió, le prestó una lana o convinieron en una inversión y no le había pagado? Pues mira, es un ladrón que no ha pagado, se está judicializando este asunto. Y es una pena porque cuando uno confía en un amigo... Se hicieron amigos en un rodaje, ¿verdad? Nos hicimos amigos en un rodaje. Él es actor. Sí, bueno, trabaja de actor. De ahí a que sea. De ahí a que sea. Es diferente. Oye... Trabaja, doctor. ¿Y él te invitó a una inversión? A una inversión. Al principio me pegó los intereses, pero luego después ya dejó de pagarme y lleva tres años clavándose mi capital, ¿verdad? Ha dejado plantado a su abogado, ha dejado plantado a mi abogado, ha dejado plantado a la fiscalía, en fin, una serie de cosas. Y pues mis abogados, que son unos abogados muy serios, muy fuertes, del bufete Olea. Ok. De Javier Olea. Exacto. Saludos. Wow. Este... No de Javier, no de Víctor. Ok. Y este... Y pues se está judicializando y llevar este asunto hasta las últimas consecuencias. Creo que vivimos en un país donde la impunidad es rampante. Sí. Este es un ratero, este señor, pero, pues bueno, hay tantos secuestros, tantos intentos de asesinatos, en fin. Claro. Sí, sí, sí. Que atender. Y no podemos permitir como sociedad que nos estemos degradando, valga la redundancia, como sociedad. Y hay que parar. Claro, la impunidad. Entonces yo sí soy de denunciarlo y de todo. Yo a esta persona la estuve esperando mucho tiempo. Hemos sido conciliatorios, mis abogados y yo. Pero desgraciadamente hay clases, ¿no? Él a mí me dijo, yo hablé con él cuando esta nota surgió. Una le debió a otras personas, no era usted la única. A una persona le pagó porque tengo el testimonio. Pero él dijo, yo le voy a pagar. Bueno, del dicho al hecho. Tres años no lleva. Así lleva, diciendo tres años. ¿Y está prófugo, tal cual? No, no, no. ¿Y está Cuyó, vive aquí? Y todo. O sea, el problema de este país es que la ley no es contundente en esos aspectos. Y pues tienes que estar litigando, ¿no? Bueno, no yo, mis abogados. Yo estoy totalmente metido en mis películas, en la obra del teatro. La Virgen Locke. Con mi hijo, con mi hija, con mis amigos, con mis amigas. Yo estoy en otra onda. Mis abogados son los que están llevando el caso. Y insisto, ¿no? Son muy buenos abogados. Oye, Alejandro, vamos a regresar a lo que te trae aquí la actuación. Y ojalá este güey te pague. Ese yo te pague. Pero la actuación... Tú viviste la época dorada de las telenovelas de este país. Uy, cuna de lobos. Es que donde la neta se paralizaba México con las telenovelas. Y te tocaron muchos años. Después viviste el inicio de las series en televisión mexicana. Por ejemplo, Capadocia. Has hecho giras a lo largo y ancho de la República Mexicana. ¿Extrañas la época de las telenovelas o te gusta la época que estás viviendo? Me gusta más la época que estoy viviendo porque me he metido mucho a hacer en otras empresas. Yo trabajo en Televisa, como trabajo en TV Azteca, como trabajo en Univisión, como trabajo en Telemundo. Estuve en Brasil haciendo una serie y en Argentina para O Globo y para Radio Televisión Española y Radio Televisión Argentina. En fin, yo creo que se ha abierto el panorama para todos. Y en ese sentido, pues no me puedo quejar, me ha ido bien. La única vez que dejé de trabajar fue con la pandemia, que estuve como ocho meses. Y llegué otra vez al set y estaba hecho una imbécil. Oye, pero ¿por qué? ¿Sí se atrofia si no la memoria la tiene continuamente usando? Porque ¿es una persona de chícharo o de todo de memoria? Oye, hace mucho que no uso chícharo, desde hace muchísimos años, desde que me salí de Televisa. Pero yo he vuelto a Televisa con Alma de Hierro y con varias cosas donde todos nos sujetábamos a hacerlo como debe de ser. Ahora, una cosa es tener buena memoria y otra cosa es, además de tu memoria, saber interpretar. Claro, ese es el chiste, ¿no? Sí, no nada más decir un diálogo. ¿Cómo lo voy a decir, no? Y si oxida, o sea, esos ocho meses que estuvo en pausa, ¿sí se oxida el instrumento, el mecanismo? Yo creo que la memoria es un músculo. Y si no lo ejercitas, como cualquier músculo, pues se decae, ¿no? Entonces le costó trabajo. Fue lo que me pasó. Desenganchado, como dicen. Exacto. Desenganchado. Oye, Alex, pero a ver, ¿qué era más cómodo antes cuando eras el consentido del tigre en Televisa? Y una superexclusividad, billete, el carro está a la puerta del foro y, ¿no? No, no, no. No me tocó eso. No lo vivís. Yo tengo un gratísimo recuerdo, no nada más de don Emilio, de Emilio Azcarra Gallán. Siempre se han portado conmigo como unos caballeros. Y lo único que puedo decir es mi agradecimiento absoluto. Yo salí de la UNAM de estar haciendo El Rey Lear con Ignacio López Tarso. No más. Y de ahí Ernesto Alonso y Eugenio Cobo me llamaron a Televisa. Y para mí Televisa fue una extensión de la universidad. Y afortunadamente don Emilio, pues, le interesaba lo que nosotros, que Rebeca y yo estábamos, éramos socios y éramos marido y mujer. Le interesaban los planteamientos que nosotros le proponíamos. Muchas veces dijo, no, para nada, olvídalo. Pero otras veces dijo, sí, va, va. Y el apoyo fue absoluto. Y éxito también. Pero no era porque éramos consentidos. Era porque te ganaste. Claro. Había resultados. Esto es un negocio. Sí. Es un negocio. Uno está aquí porque, ay, qué bonito. Me cae bien. Un negocio, pero una carrera que marca la mente. Mire, la primera vez que yo tuve dinero propio para pagar una obra de teatro fue ir a ver Drácula. Y no voy a olvidar que me estaban diciendo ahí, y miren cómo está actuando y acaba de fallecer su papá. Sí. Usted estaba actuando. La vida es muy dura. Más sin embargo, uno tiene que tener interés, fuerza, espíritu, para que mi papi en esos momentos en que yo estaba haciendo Drácula estuviera en mi corazón. Ya no estaba físicamente, pero en mi mente y en mi corazón, sí está. Igual que mi mamá. ¿Fue difícil en el escenario sobreponerse? El escenario cura. Ajá. El escenario es mágico. Tú puedes llegar agotadísima, puedes llegar triste, y el escenario te cura. El escenario es mágico. Tiene una fuerza muy poderosa porque se trabaja con el inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo del público, que es maravilloso, que yo no lo veo como un ente generalizado, sino como individuos pensantes con historias totalmente diferentes una de la otra. Me gusta eso. Entonces, esa fuerza que te brinda el espectador que amablemente va a vernos al teatro, te llena de luz. Oye, Alex, antes de que se acabe la entrevista y el tiempo, ¿dónde y cuándo puedo ver a Alejandro Camacho en escena? ¿En el set? En escena. En el teatro. En la tabla del teatro. A partir de mañana. Mañana, viernes. No, viernes y sábados. Mañana abrimos La Virgen Loca al público. Y luego vamos a estar de temporada, sábados y domingos, a las seis de la tarde. Y el lunes tenemos la función de prensa. Es el próximo lunes. Exactamente. Pero voy a estar sábados y domingos, seis de la tarde, teatro once de julio. En Vertis. En Vertis, en la colonia Narvarte. La Virgen Loca presenta a Rubén Lara, dirige a Enrique Pineda, que es el segundo proyecto que hago con Enrique. Enrique dirigió Drácula. Y, bueno, pues estoy muy contento, estoy excitado. Oye, Alex. Yo no recuerdo. Yo no recuerdo que una de las temporadas de Drácula que hiciste lo hacías a la medianoche también. No, ese era Lovecraft. Era la noche. Ok. Teatro Insurgentes. Pero, ¿sabes qué? El problema de la medianoche en el Teatro de México es que todos se quedan dormidos. Sí. Hasta el actor. El ronquido, ¿no? Tercera llamada. ¿Qué hora es? Cinco para las doce de la noche. Alejandro. Ya no lo vuelvo a hacer. Absolutamente.